Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar lo que ha pasado en la fecha 9 de la apertura 2020, ¿no? En esta fecha que ha sido bastante accidentada, hemos tenido dos incidentes que creo que han marcado un poco la fecha y también vamos a hablar acerca de un ranking que ha salido el día de hoy, se ha publicado en Infobae donde la división profesional de fútbol volviano es la más violenta del mundo esto en función a las tarjetas amarillas y rojas que se sacan, pues vamos a revisar ese ranking acá, ¿no? La figura destacada de la fecha es Víctor Ábrego para nosotros, un jugador que entró en el segundo tiempo contra Real Santa Cruz le cambió la cara a Bolívar y pues puso las cosas en orden, intervino en los dos goles que Bolívar convirtió para ganar el partido y es la figura destacada, ¿no? Este jugador de 23 años, 24, 23 años que le va a dar al parecer muchas alegrías a la Academia Celeste y el arquero destacado es Roberto Carlos Rivas, es cierto que estuvo bastante nervioso pero así todo lo logró contener todo lo que le envió Visterman en ese partido milagroso que terminó ganando San José, ¿no? Así es que bueno, Roberto Rivas es el arquero destacado de esta fecha Vamos con las noticias, pues aquí tenemos el primero, ¿no? Bueno, lo que sucedió con Wilfredo Soleto en la ciudad del Alto se jugaba creo que en 14, 15 minutos del segundo tiempo y el jugador se desvaneció nadie le hizo nada, se desvaneció y luego hubo una pugna ahí entre los médicos que no sabían qué es lo que estaba pasando finalmente el jugador fue trasladado a una clínica del Alto y ahora se encuentra bien, ¿no? Bueno, son cosas que vienen sucediendo constantemente en la ciudad del Alto veremos qué medidas se toman al respecto, ¿no? Yo creo que no solo es mirarse no hay que tomar medidas claras protocolos de seguridad y una serie de aspectos para cuidar sobre todo la salud de los jugadores más allá de las diferencias que hayan pasado entre los médicos creo que en la ciudad del Alto, en ese estadio hay que colocar mayores medidas de seguridad y habrá que hacer algunas situaciones habrá que ver en qué horario es mejor jugar y demás situaciones, ¿no? porque no es la primera vez que sucede esto y bueno, el otro tema es el día de ayer en el partido entre Nacional Potosí y Blooming pues, Rollón estaba en una discusión con Jordi Canja y Jordi Canja le dio un cabezazo y le fracturó la nariz a Rollón no Rollón, el delantero de Nacional Potosí que va a estar con 45 días de baja y bueno, es claro la infracción, pero también es clara la provocación del jugador argentino, ¿no? esperemos que esto se trate ya de manera seria en lo que es división profesional veremos cuál es la sensación que da el Tribunal de Justicia Deportiva para ambos jugadores, yo creo, ¿no? pero, es cierto, ambos fueron expulsados pero Rollón prácticamente no va a volver en un buen tiempo y veremos cuál es la sensación que le da a Canja pero bueno, en ese partido también los que vieron el resumen habrán visto pues que el técnico Campos de Nacional Potosí no se guardó nada, ¿no? en otro partido ya había hecho señas de que le habían pagado al árbitro en otro partido que Nacional Potosí perdió creo que, no estoy seguro si en otro partido, pero y en ese partido pues se agarró la billetera saludó a la hinchada de Blooming recordará que Justin Campos era entrenador de Blooming no salió de la mejor forma les mandó besos y todo creo que esas cosas también tienen que sufrir sanciones de parte de la Federación Mónica de Fútbol bien, y sobre eso precisamente lo que les decía, ¿no? hoy ha publicado en Fumovae este ranking según el Observatorio del Fútbol al 17 de febrero de 2020 las ligas más violentas del mundo ranking de tarjetas por partido, ¿no? les voy a dejar el link de este artículo en la descripción de este video para que ustedes lo revisen ¿qué dice, no? Bolivia es de Primera División tarjetas rojas 0.48 rojas por partido no tenemos este promedio en las estadísticas que hacemos en este canal no lo creía necesario también pero vamos a comprar y tarjetas amarillas 6.53 por partido, ¿no? que es lo que yo les decía más o menos estamos en este promedio de 6 a 7 tarjetas amarillas que yo les decía que era mucho y aquí se comprueba, ¿no? no solamente de este año sino del año pasado también que estamos en este promedio en promedio 7.01 tarjetas amarillas por partido luego estaría Uruguay con 0.54 tarjetas rojas 6.07 tarjetas amarillas 6.61 promedio por partido luego está la Liga Nacional de Guatemala con 0.37 rojas 6.07 tarjetas amarillas 6.44 por partido, ¿no? luego de El Salvador Primera División de la misma forma aquí tenemos un Sudamericano Colombia la primera A con 0.32 tarjetas rojas 6.10 tarjetas amarillas 6.42 en promedio, ¿no? no es mucha la diferencia si se dan cuenta, ¿no? estamos en un promedio de 6 más o menos tarjetas amarillas pero Bolivia por poco está arriba otra Liga A luego están las Ligas Sudafricanas si se dan cuenta Ecuador con 0.43 y 5.74 tarjetas amarillas un promedio de 6.17 también está con 6 Perú Primera División 0.44 tarjetas amarillas 5.65 6.09 en promedio la Superliga de Argentina está con 0.37 que creemos que es una liga bastante violenta 5.51 tarjetas amarillas 5.88 en promedio, ¿no? la Serie A de las Ligas Top estaría acá, ¿no? en el Top 10 con 0.31 tarjetas rojas 5.51 tarjetas amarillas 5.82 en promedio en cuanto a los clubes más violentos del mundo el primero lo encabeza Uruguay el Montevideo Wander con 0.32 tarjetas rojas y 3.73 tarjetas amarillas luego está otro equipo uruguayo el Rampa Juniors y Always Lady está tercero con 0.19 tarjetas rojas y 3.81 de tarjetas amarillas vamos a buscar otro equipo boliviano luego está Bisterman que estaría a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 he puesto 8 con 0.31 rojas 3.50 amarillas Real Potosí también está acá 0.29 y 3.46 tarjetas amarillas luego Destroyers de Santa Cruz que ya se fue de división profesional 0.23 tarjetas rojas 3.4 tarjetas amarillas y Guavira con 0.25 tarjetas rojas 3.40 por tarjetas amarillas por partido no? es decir estamos hablando de que Bolivia está 1, 2, 3, 4, 5 clubes de los cuales 4 siguen en división profesional y 1 ya no está son cosas que se tienen que mejorar vayamos a ver que es lo que ha pasado en esta fecha tuvimos el Always Ready 4 2 Oriente Petrolero el incidente que vimos ocurrido en este partido un Oriente Petrolero que lo estaba manejando bastante bien el partido el primer tiempo creo que incluso iba 1 a 1 el segundo tiempo el Always Ready se puso 2 a 1 inmediatamente lo empató Oriente Petrolero con un penal pero creo que esa adición de 16 minutos que creo que 10 minutos estaba bien 16 minutos me pareció demasiado y pues Always Ready aprovechó y marcó 2 goles y terminó ganando el partido por goleada Oriente Petrolero creo que está jugando un buen torneo de los mejores de los últimos años veremos que tal le va y Always Ready pues que acaba rompe una racha de malos resultados en el ámbito nacional ya había ganado de millonarios a mitad de semana Real Potosí 1-0 Atlético Vinto Palmaflor un partido que Palmaflor lo luchó bastante pero Real Potosí supo marcar el gol y luego defenderse y así terminó ganando el partido Wisterman 1-2 San José un partido extraño un partido raro un partido de esos que no se dan con mucha frecuencia un San José que no ganaba hace 3 años en la ciudad de Cochabamba y eso que San José había salido campeón en uno de estos años pues va ahora y tal como sucedió con Always Ready pues lo controló lo controló hubieron dos errores garrafales de Visterman en el primer tiempo los cuales capitalizó Torziglieri y cuando esos dos goles en contra con una sola llegada de San José en el primer tiempo terminó ganando en el segundo tiempo pues San José se defendió todo lo que fue creo que 30 minutos hasta que Wisterman se alcanzó se quedó sin ideas y San José hasta pudo marcar el 3-1 partido extraño raro y bueno bien por San José que a pesar de todos sus problemas está en paro en este momento pues en la cancha sigue siendo un equipo que se hace respetar Real Santa Cruz 2 Bolívar 4 Real Santa Cruz hizo todo lo que pudo pero en el segundo tiempo Bolívar sobre todo con ingreso de Ábrego cambió bastante y terminó boleando a Real Santa Cruz Real Santa Cruz que no gana hace mucho tiempo veremos si Pepe Peña sigue en el equipo Aurora 2-0 Guavirá una Aurora que este era un partido equilibrado la verdad yo sinceramente para mí era un empate me parece exagerado el triunfo de Aurora pero bueno así es el gol Aurora marcó dos goles el segundo gol bastante discutido porque aprovecharon un tiro libre que sacaron rápidamente terminaron ganando el partido un Guavirá que lo intentó pero estuvo tuvo un poste y no pudo definir Blumi 2-1 Nacional Potosí no pudo ver este partido pero ocurrió el incidente 1-0 iba ganando Nacional Potosí en el primer tiempo y al parecer lo iba ganando bien y en el segundo tiempo pues le apareció Rafinha Rafinha es el jugador brasileño que marcó varios goles de tiro libre el año pasado y apareció y y ayudó a que Blumi le dé la vuelta al marcador con un Eddo Barbaca que ya va con su segundo gol y es un jugador joven que al parecer está jugando recién en su puesto no recordemos que Tuchantelo lo hacía jugar de lateral izquierdo algún otro lo hacía jugar de central y el chico es volante pues ese es el problema cuando haces jugar a un jugador juvenil de lateral porque hay estorba menos puede que se pierda más bien que Eddo Barbaca está recuperando creo que es su puesto y veremos cómo le va en este torneo y el de Strongest 4-0 Royal Parry un partido que se terminó en el primer tiempo un de Strongest que fue con todo terminó apoyando Royal Parry que intentó hacer una línea de tres con Viseira con Walter Antelo y con Daniel Figueroa y no le solucionó nada y Strongest entró el primer tiempo podía haber acabado 7-0 8-0 el arquero Diego Méndez fue una vez más figura y pues bueno eso Royal Parry se está cayendo en los últimos partidos y de Strongest como lo prevenimos va a empezar a subir veremos qué es lo que pasa en las siguientes fechas bien ahora vamos a revisar a los goleadores hasta la fecha 9 de la apertura 2021 con 9 goles está Marcos Iquielme de Bolívar con 6 goles está Javier Sanguinetti de Ovesedi con 5 goles está Jair Reynoso de Strongest con 4 goles está Jefferson Tavares de Palma Flor Víctor Abrego y Adrián Jusino de Bolívar Rodrigo Vargas de San José Serginio de Wisterman y Rolando Blackburn de Strongest aquí lo curioso es que Adrián Jusino ya ha convertido 4 goles en el central si se darán cuenta todos los demás jugadores son pues de volantes o volantes o volantes que atacan como Javier Sanguinetti que son volantes de creación pero curioso lo de Adrián Jusino que sube mucho realmente y pues ya tiene 4 goles en el central en cuanto a tarjetas justo de lo que hablamos hace un momento tenemos el promedio de los goles tenemos 25 goles en la novena fecha 3.57 goles por partido 183 goles en total hasta el momento 3.05 goles por partido me parece bastante bien en cuanto a tarjetas amarillas esta vez solo tuvimos 40 5.71 tarjetas en promedio en esta apertura tenemos 358 tarjetas amarillas 5.97 tarjetas amarillas al momento en promedio si se dan cuenta estamos llegando casi a 6 en ninguno en octavas en octavas si hemos llegado a 7 y aún falta un partido todavía por jugar en la octava fecha y y las demás hemos estado bordeando las 6 no creo que en ese ranking ni en la nueva actualización si seguimos así vamos a terminar bajando y en cuanto a tarjetas rojas tenemos un total de 23 tarjetas rojas hasta la fecha 5 en esta fecha 2 pues bastante discutible lo que sucedió con Candia y Royon y esta sería la tarjeta de posiciones a la fecha 9 de la apertura 2020 Orwell Reyes está puntero con 9 partidos jugados 6 ganados 1 empatado 3 partidos perdidos 23 goles a favor 10 en contra más 13 goles de gol diferencia 18 puntos Bolívar también está con 18 puntos igual con 9 partidos Loomink y Royal Party están con 16 puntos ambos también con 9 partidos Blooming interesante ese tercer lugar pese a perder ya 3 partidos está ahí Royal Party también casi con la misma cantidad de partidos perdidos y ganados Jorge Bisterman está con 13 puntos con 9 partidos jugados también lo mismo que Linto Panoslores es decir estamos viendo que tenemos equipos prácticamente que tienen el mismo recurso la diferencia entre el séptimo que sería Oriente Petrolero con 7 partidos jugados y 12 puntos es solamente de 6 puntos los 6 puntos que puede hacer Oriente Petrolero si gana sus partidos contra Real Potosí y Die Strongest luego octavo está en Real Potosí con 8 partidos jugados 12 puntos Nacional Potosí con 9 partidos jugados 11 puntos décimo está Aurora con 9 partidos jugados 10 puntos onceavo Guavirá con 9 partidos jugados 10 puntos en el puesto 12 ya está Die Strongest que debe 2 partidos tiene simplemente 7 partidos jugados y tiene 9 puntos podría alcanzar la cifra de 15 puntos y acomodarse acá en el quinto o cuarto lugar si es que gana sus 2 partidos que le faltan y a San José que le falta un partido tiene a jugar simplemente 8 tiene 9 puntos Real Santa Cruz con 9 partidos jugados 6 puntos y es el candidato a descender recuerden que en este torneo por la información que tenemos va a descender un solo equipo su lugar va a ser ocupado al año siguiente por Destroyers y dos equipos que suban de Copas 5 Bolívar bien este sería el equipo ideal de la fecha 9 tenemos a Roberto Rivas el arquero de San José en el arco Marquenon Badde que esta vez jugó de central en otros partidos había salido de lateral izquierdo también elegimos figura porque es un jugador que juega realmente bien y tengo entendido que se está nacionalizando boliviano la verdad que es un jugador que me gustaría ver en la selección boliviana ahí tal vez junto a Carlasco Quinteros habrá que ver que centrales tiene la selección boliviana Adrián Jocino obviamente Adrián Jocino de Bolívar que convierte goles y además es un excelente central o un muy buen central por los laterales Jorge Flores de Bolívar visto rico el lateral derecho de San José que también es otro jugador que está haciendo bastante bien como lateral pese a que él es central y al medio Fernando Saucedo que es un jugador que está encajando cada vez más en Uruguay Ready Willy Barbosa que es un jugador que está mostrando condiciones la lesión de Castro permitido descubrir a Barbosa y creo que Barbosa Ramiro Vaca pues ahí el saludo que pueden hacer con ese 10 strong y Marcelo Gómez que fue el jugador pues que solventó la victoria del Santo ahí adelante y como como goleadores es cierto aquí debería estar Blackburn porque convirtió dos goles en esta fecha pero Víctor Abrego además de convertir un golazo pues participó de la jugada del otro gol de Bolívar así es que bueno lo elegimos a Víctor Abrego y Rafael Feital que es el jugador de o Rafael que es el jugador de que se acordó de meter goles y marcó dos en esta fecha así se va a jugar la fecha 10 sábado no hay partidos todo empieza el domingo 1 de marzo a las 15.00 Nacional Potosí versus Piastrongues 16.00 Bolívar versus Real Potosí 17.04 en Oruro San José versus Aurora 19.30 Oriente Petrocero versus Quisterman lunes 2 de marzo 18.04 Atlético Municipal Vinto Palma Flor versus Always Ready este partido se va a jugar en Tiracolio en un nuevo estadio ha sido recorrido el horario para las 15.00 creo que tengo entendido y a las 20.30 Royal Party versus Real Santa Cruz y el domingo 3 de marzo tenemos a las 20.30 el Guavira versus Blomit y esta semana ya tenemos lo que es Copa Libertadores y veremos cómo les va tanto a Bolívar como a a Bolívar como Visterman y bueno me falta hacer el resumen de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores que lo vamos a hacer en algún momento para que quede en el recuerdo cómo nos eliminaron equipos algunos creo que en igualdad de condiciones a Nacional Potosí lo eliminaron en penales por ejemplo a Diez Strong también Sergen Copa Libertadores vamos a regresar a ese resumen en algún momento después iban a terminar yéndose ambos Jordi Candia y Nicolás Rollón tanto en Blumen como en el conjunto de Potosí para el segundo de la Academia en esto cuando ya ambos jugaban con Diez Eduard Baca que había ingresado en el minuto 74 pone el tanto definitivo el 2 a 1 y en el remate de larga distancia el pique de Descorcerta a Jimmy Roca y el festejo para la Academia la media distancia de Guaya aquí la apertura del marcador el rebote de Blackwood el centro de Sagredo y la muy buena definición de este hombre Ramiro Baca uno de los destacados en este partido compartido parece de la Academia de la Academia